Al oeste de la ciudad, al oeste sigue siendo la izquierda. Me han dicho oeste, ¿verdad? Y estoy yendo al este como un listezas. Especie de chiquillo inmigrante de las setas. ¡Oeste! Vale, vale. Se me ha ido la perola. Gracias chiquillo otra vez. Pero al oeste, aquí hay un bonito sitio donde no puedo entrar. Y más al oeste yo no veo. Aquí falla algo. ¿Es el caso de que tendré que ir a hablar con la princesa otra vez? Porque otra cosa no me se ocurre. ¿Apartar? Soy Mario. No me lo creo ni yo. ¿Tú? ¿No tendrás nada que decir? No. Mejor tengo que ir a la embajada, aunque me digan que tengo que ir a las ruinas estas. Aunque ya sepa lo que tengo que hacer, tengo que venir aquí para confirmarlo. Y por cierto, ¿puedo saltar en esto? Tenía que intentarlo. Oye, Luigi, ¿eres nuestra única...? Me dicen exactamente lo mismo. ¡Guau! Sabía. Tenía que ser alguna cosa de estas. ¡Guau, Luigi! De repente se te ha puesto cara de héroe. ¡No! ¡Calla, princesa! ¡Calla! Que desde que has recuperado la voz no es otra cosa que hablar. ¡Ahí, man, tío! Están las ruinas. Las ruinas resultadas están al oeste. Sí, ya sé que están al oeste, pero es que no veo forma de poder ir. Ya que estoy, vamos a nochar el viaje en balde. Dame cosas. ¡Mierda! Conocen mi único punto débil. La falta de hermano. El problema es que para lo este no tengo forma de ir. O no la he visto. Vamos a ver que de repente haya cambiado algo por hablar a la princesa, lo cual sería una putada. Porque se me ha ocurrido, porque ya no es la primera vez que un juego de este tipo me hace volver a hablar, pero no me lo explica en ningún momento. Me he saltado la conversación de estos. Dios santo, por favor. Quiero volver a leer la conversación. Gracias. ¡Venga, nos vamos a la ruinas resaltadas! ¿Qué? ¡Es sitio muy peligroso! ¡No podemos ir! ¡Entonces vamos a la nueva sala de juegos! ¿Qué? ¡Es sitio muy peligroso! Creo que está lleno de bandidos. Bueno, bandidos sí que hay, aunque no recuerdo que me hayan cobrado nada. Entonces a lo mejor estáis exagerando, chiquis. A lo mejor es que es por aquí. ¡Oh, Dios! Vale, es al oeste en teoría, porque... Quiero bajar otra vez, menos mal. Estaba yendo al oeste del todo del pueblo, pero es que es abajo al oeste. Y no tan al oeste, es un poco más tirando para abajo. Pero bueno, ya está, ya está. Ahora, como dije, creo que de nivel voy más o menos bien. Y los combates cuando tienes a un solo personaje son un poco cansados. Así que voy a tirar aquí total y absolutamente al azar. Me han hecho cal para el oeste. Esto es lo más para el oeste que veo. Pero intentaré no enfrentarme a los enemigos, salvo que sea estrictamente necesario. Porque van a ser muy largos perder vida tontamente y apenas subir nivel. Porque contra... Farmear nivel en el desierto hemos farmeado mucho más de lo que querríamos. Porque no hacían nada más que secuestrar a la princesa como capullos. Y yo no sabía que podían pasar a los enemigos. Aunque hablando de eso, aquí los enemigos se están tomando un descanso, ¿no? Porque no aparecen siquiera. Deben tener un detector de princesas o algo así. Saben que no hay nada bueno a lo que capturar. A ver, sáltame eso, Luigi y Mario. Técnicamente es correcto porque Luigi... Bueno, es que no sé porque... En algún juego se han referido lo de... La película que no debe ser nombrada de Mario... Estoy yendo total y absolutamente al azar. Aunque esto tiene pinta de ruinas, la verdad. Aunque esto tiene pinta, ¿sabéis de qué? El jefe de Metal Slug 3 de los alienígenas. Pero en la película de Mario y Luigi creo que no tiene roto eso. Eh, ¿qué es esto? ¿Mini juego? Ah, vale. Es, 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 joder. También es Indiana Jones y el reino de la cabrera de cristal, por favor. Es el mismo diseño de los alienígenas. Voy a spamearlo, o sea, que le den por culo. Esto no hay forma... Ah, eso es malo. Uh, ahora, vale. ¿Cuándo piensas cambiar? Ahora. Joder. Solo se queda una vez en azul. ¿Eh? Bien. Vale, creo que ya he probado mi valía. Supongo. Pero que eso, que Mario se llamaba Mario, Mario y Luigi se llamaba Luigi y Mario. Por, porque sí. Anda, mira. Otra, otra es toa, toa. ¿Ya puedo conseguir mi calavera de cristal e irme de aquí? Es lo que, eso es lo que habíamos venido, ¿verdad? Hace una secuela total y absolutamente de mierda. Sin ningún interés en absoluto. Vale. Uno más uno. Encender, encender aquí los... Sintoniza las bolas estas de cristal. No, en serio. Tenemos que estar cerca de la... Tiene que haber alguna calavera de cristal por algún lado. Han tenido que prever el futuro. Esto no puede ser. Es demasiado igual. A ver. No tengo absolutamente nada en contra de Indy. Tengo en contra de la última película de Indiana Jones. La de Indiana Jones y la calavera de cristal, por amor de Dios. Es un crimen. Esto es un puzzle de saltar y no... Ah, se tenían que caer. Tú no vas a volver a tu sitio, ¿verdad? Me haría mucha ilusión de que tú volvieras a tu sitio. Mierda. No. Vale, tengo que salir y volver a entrar de la sala. Estúpida plataforma. A ver, intento número dos. Poco a poco. No hay prisa ninguna. Tardan en caerse. Siempre me pongo nervioso ahí en las plataformas esas. Vamos a pasar de todos los puñeteros enemigos. Creo que he dado una vuelta en el tiempo. Ah, no, vale. Es ligeramente distinto. Abajo tiene que haber algo. Tiene que haber alguna recompensa para los perdedores. No, 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 no lo hay. Una auténtica lástima. Soy un poco obsesivo por mirar a ver si hay algo ahí escondido secreto porque me molan esas cosas. Me molan encontrar los secreticos. Vale, espera, a ver. Vamos a empezar a pegarle martillazos a las cosas. Ah. Arriba hay más de lo que se ve aquí. Y aquí está el botón verde, pero hay otro botón verde ahí abajo. O sea que podría cambiar el estado del botón verde aquí. ¿Puedo subir aquí arriba sin usar la plataforma verde? No, imposible. Si bajo la plataforma verde y cambio la azul. ¿Puedo ir al rojo? Voy a probar. Creo que no lo tenía que haber hecho aquí, pero bueno. No hay ningún botón rojo en ninguna parte. Solo puedo hacer esto aquí ahora. Vamos a ver. Y botón verde ahora. No, vale. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien, claro. Lo he hecho bien. Porque ahora puedo subir por el plataforma azul y la roja está subida. Luego tendré que ya preguntarme cómo hago la segunda parte. Vale, no. Lo estoy haciendo más o menos bien. Y aquí no hay botón. Problema. No problema. Ahora ya está. Ya está. Estupendo. Estu-pe-en. No es por aquí. Ahora tendré que buscar la forma de hacerlo al revés esto. Tengo que subir el botón verde, pero... Vale. Tengo que darle una vez al verde y otro al azul. Lo tengo resuelto. ¿Por qué lado me tendría que bajar? Porque aquí tengo un botón verde y aquí hay plataforma verde y aquí hay un botón azul. La plataforma azul está en el otro lado. El botón verde donde está... Creo que por aquí. No. Tengo que daré una vuelta un poco arriesgada que me puede joder todo. Que básicamente este salto de mierda y ya está. Estupendo. Luigi, salta. Luigi, no te rebeles. Que desde que te han dicho que eres Mario te lo tienes muy creído. Queremos hacer aquí lo de que queramos. No. 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 Reloj de arena. Luigi sigue siendo el B. Luigi. No engañas a nadie. Tu botón de acción es el B. Te estás cayendo. Uh. Puedo hacer... No sé qué ataque he hecho. Salto mejor no. El reloj de arena... No sé qué le afectará más. Pero voy a probar con el martillo. El martillo siempre es una buena idea. Ah. Pues no sabía ni en qué momento me lo iba a hacer. Tú te vas a morir ya. Eso es. Eso me gusta. Bien. 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 Coño. 13. No está mal. Hay que subirle ataque... Luego la defensa te la puedes subir a base de pantalones y cosas así. Creo que subir ataque es una buena idea. A lo mejor le subo un nivel más de velocidad a Luigi para que no ataque tan tarde siempre. Y un nivel más de defensa a Mario por igualarles un poco. Y ya luego sí que le subo ataque del todo. Que siempre lo digo y nunca lo hago. Pero esta vez es de verdad. Voy a subir ese ataque a Cholón y voy a pasar de pensar estrategias ni nada porque al fin y al cabo no hace falta. Y esto es un puble de salto. Oh mi gotudo. Vienes desde muy lejos. Parece que en la ciudad me tienen por un monstruo. No dicen más que tontería. Me ponen de muy mal humor. Oh mi gotudo. Te ayudaré a quitarte el estrés. Y de paso me quitaré el mío. Solo tienes que esquivar mis llamas en 30 segundos. Suena bien, ¿verdad? No, ¿ves de la genial a los dos? Me vas a liberar el estrés. Venga, ya. No caes sin estando. Claro que sí. Como te acabo de explicar necesito que esquives mis llamas en 30 segundos. Y me han puesto la música de los combates. ¿Qué tal? ¿Cazo alguna llama entre los 30 segundos? ¿O te caes de la plataforma? ¿Te das que volver a empezar? ¿Nadie te ha dicho que eres muy pesado? ¿Sabes? Es una cara de piedra y tal. Lo cual es iónico, pero... Ah, encima esto se mueve. Ah, bueno. Por lo menos el plataformeo es automático. Vale, entonces no tiene tanta dificultad. Vale, vale. Estaba yo preocupado. Como te había que hacer esto con mi propia habilidad, la íbamos a obtener. Y así sigue la cosa. Casi me como la llama yo. Uy, que han pasado los 30 segundos y estaba yo aquí ya pensando que había congelado esto y se había liado parda. ¡Ha ganado! Oh, gracias. Oh, gracias. Qué bien esto. Sí que me ha relajado mucho. Por fin he liado mi alma de tan pesada carga. Oiga, ¿tienen que meterle una personalidad al bloque de piedra que te va a tirar bolas de fuego porque sí? Gracias, amigo. Pues si te he terminado contigo. Podéis haber hecho que Luigi cogiera alguna cosa y... Que pise un interruptor y se active una trampa y ya está. No hace falta que le pongas personalidad a todo. Ni caras a todo. Porque este país es súper inquietante. Todo tiene caras. Todo. Todo. Las piedras estas del suelo no tienen, pero me sorprende. O sea, es una especie de Tengen Top Agur en Lagan en el que le meten caras a los edificios y a las cosas. Empieza a resultar un poco raro. Ya, al cabo de un tiempo. Creo que esto es lo que necesitábamos, ¿no? Luigi, cógelo. No mires atrás. Róbalo. Y ya está. Todos contentos. ¿Dónde está la piedra dando vueltas, por favor? ¿Por qué no hay piedra? ¿Por qué no hay piedra siguiéndome? Voy a guardar. Tiene que venir la piedra rodando en algún momento. Esto ha sido demasiado. Vamos a ver las ruinas misteriosas. Quiero una escena con una piedra persiguiendo a Luigi. Juego. Si no, me vas a decepcionar un poco. ¿Qué? Ah, esta es la tubería esta. Joder. Pues, vaya. Si solamente alguien me hubiera prestado una escalera o algo así, hubiera pensado con la cabeza al diseñar el sitio este, hubiéramos tardado mucho menos. Ahora, ¿dónde? ¿Cómo volvía yo? Porque por este... ¿Cómo se vuelve? ¿Dónde estoy? Ah, aquí está. Bien. Más pronto que tarde vamos a recuperar a Mario. Esto no puede ser. Que alguien le haga ver la realidad de una vez a Luigi. Le ponga en su sitio y vea lo patético que... Luigi, ¿está bien? Le ha caído un rayo en medio de la... ¿Cómo que no sabes qué has estado haciendo? Ah, claro. ¿No te acuerdas? Has hecho algo bien en tu vida por una vez. Ha tenido que ser un accidente. Me ha encantado que fuiste a la reina soltada en busca de Antígoto para Mario. ¿De verdad conseguiste la hierba Antígoto? Está diciendo como que no se acuerda de nada. Es ya el bandido de Antéutica. ¿Ves? Tienen que poner una excusa para que Luigi pueda hacer algo de forma competente. Y sin embargo nos venden el año de Luigi como que es algo bueno. No, no, no. No, no. No pueden decirlo a la cámara y no reírse, no descojonarse en el sitio. El horno ha asustado tú solo. ¡Qué miedo! Luigi eres muy, pero que muy valiente. Vas a ser un héroe en la ciudad. Y todo sin saber ni cómo. Por cierto, ¿qué crees que fue de aquel estruendo? Ahora ha pasado con la pajada. Es verdad, te ha caído un rayo aquí en medio de las nubes y no nos hemos caído en la cuenta. Luigi, ¿no deberías reunirte con Mario ahora mismo? Venga, Luigi, venga. No pierdas más el tiempo enseñándole aquí tus bienes personales a los todas extraños. ¿Será Peach? No, eso es lo total. ¡Luigi! ¡La princesa Peach! ¡La hemos dejado solo a 5 minutos! No han sido 5 minutos, pero ¿cuánto ha sido? ¿20 minutos? Anda, mira. ¡Luigi! ¡Ah, es cierto! El aspirador es doble sentido. ¡Bogegege! ¿Cómo que Bowser? ¿Crees que te equivocas? Yo soy... ¡Ehhh! ¡La Uruja Gigi! Y eso es birro, Fission Boy. La fuerza de la Uruja Gigi ha poseído al rey Bowser. Es el cuerpo de Bowser, pero con la mente de la Uruja Gigi. Y los ojos rosas y no sé muy bien qué es lo que le sale en los lados. ¡Bogege! ¡Ya no quiero solo su voz! ¡Esta vez me la llevaré solo! ¡La voz y una princesa entera! Tiene sentido. Los dos salen ganando. Tu parte de Bruce Gigi que quiere hacer no sé qué con la estrella esa judía y Bowser que quiere secuestrar a la princesa en todo momento. Mario, tenemos cosas que hacer. Y sí, me refiero a coger el bloque este de dos personas porque te necesito y no puedo cogerlo de otra manera. ¡Mira! ¡Luigi, no es para tanto! ¡Mario, la princesa Peach! ¡Ah, bueno, sí, es verdad! Han secuestrado a la princesa Peach delante. ¡Ya se me había olvidado que habían secuestrado a la princesa Peach delante mío! Yo digo, Mario, no es para tanto. O sea, se está enfermo un poco. La Luigi lo está exagerando demasiado, pero... No, han secuestrado a la princesa Peach. Estoy tan acostumbrado que secuestran a la princesa Peach en todo momento que ya es... ¿Qué ha pasado? Ya han secuestrado a la princesa Peach y algo más ya no es noticia. En los periódicos del Reino de Champiñón ya no lo ponen en las noticias cuando secuestran a la princesa Peach. ¡Mario, Luigi, algo horrible! ¡Ha ocurrido mientras estabais a lo vuestro! ¡Mi esperanza de vida se ha vuelto a reducir! ¡Majestad! ¡Ah, no, es esta! ¡Bowser! ¡Ha llegado un mensaje! De la... Digo... De Bowser, jiji. ¿La llaman Bowser, jiji? Así no se equivocan. Coño, una Game Boy Advance. Súper descara. ¡No pensáis que podéis tomar por tonto! ¿Tonto? Voy a deciros esto una sola vez, así que escuchad con atención. Si queréis a la princesa Peach, intacto. Quiero... No, si ya... Si no hubiera secuestrado a la princesa Peach, también iba a buscar a las piezas esas. No te preocupes. ¡Buscar los cuatro plazos de la... En los que se rompió la jodina estelar! Si los encontráis todos, me pondré en contacto con vosotros. Bien. Gracias, princesa Leia. Eh... Atacaré la estrella de la muerte. ¡Sabía que esto iba a pasar! Está donde nos han dicho... Uf, ¿donde más duele? Me saltó una frase. Totalmente. Ya le estoy dando aquí al botón. Le estoy machacando. No hay nada que podamos hacer. Tenemos que encontrar los trozos de la judía estelarca tal y como os piden. Yo sé más o menos dónde cayeron. Ahí. Bien. Bien. No tengo ni idea de dónde es ninguno de esos sitios. Soy extranjero. Aunque bueno, uno está al lado del aeropuerto. El aeropuerto es lo único que está más o menos bien dibujado que se reconoce. El resto de sitios no me suenan. Los trozos de la judía estelarca cayeron cerca de las marcas. A ver quién los consigue antes, si Mario, Luigi o yo. El más rápido ganarán, Chopoto, cienta mil monedas champiñón que saldrán del bolsillo de no sé muy bien de qué está ocurriendo. No deberías estar disfrutando tanto que te estén dando estocadas en el culo, Luigi. Me parece. Buscaos otro sitio para hacer vuestras cosas. No nos interesa a nadie lo que el caballero de las rosas y Luigi tengan, tengan, tengan por ahí. Lo siento, pero os voy a ganar. No, Dios, Luigi. Ya has terminado. Ya. Comenzaremos ahora mismo. Mario, Luigi, contamos con vosotros. Con la ayuda del maestro Kinopio encontraréis el trozo de judía estelarca que cayó en el valle. Os recomiendo que vayáis a buscar el trozo de judía estelarca primero. No sé dónde es, pero ese viejo tiene muy buen instinto. ¿Quién? Me ha dicho Kinopio, pero no eras tú Kinopio. ¿Con quién te han buscado otra vez? Sí, las corazones del maestro Kinopio. Ah, no, pensaba que... Vámonos, no, no, vámonos. Vámonos de aquí. Nos han devuelto al reino judía, ahora que lo pienso. Hemos vuelto aquí. Y había cajas, cajas con monedas. Y probablemente más champiñones que necesite. En el reino... En el reino este de los inmigrantes del reino champiñón, por algún motivo. No sé muy bien por qué los expulsaron del reino champiñón y están ahí viviendo como... Como bien pueden, en las nubes o en los árboles. Como si fueran monetes. Pero tendría que atravesar el desierto otra vez. Y no me apetece. ¡Ajá! Vale, por lo menos ya tengo unas cuantas monedas más. Ya me siento mejor por haberme dejado cajas sin abrir en el sitio ese.